Vamos a ver a la carbamazepina como un anticonvulsivo. Entonces, igual en el video anterior ya puse el mecanismo de acción de los anticonvulsivos y ya hay un video de la carbamazepina en donde pongo el mecanismo de acción otra vez de la carbamazepina. Aquí vamos a hacer un repaso de las indicaciones para dar carbamazepina como un anticonvulsivo y los efectos adversos de la carbamazepina. Entonces, primer mecanismo de acción, pues ya nada más lo voy a mencionar, mecanismo de acción de la carbamazepina, esto es bloquea, bloquea los canales de sodio, los canales de sodio. Esto hace que la neurona no se despolarice. Entonces, esto termina en el no despolarización. Y recordemos que en una convulsión lo que pasa es que el paciente tiene una descarga eléctrica, tiene despolarización de las neuronas, por eso se da la carbamazepina, porque esto hace que no se despolaricen las neuronas. Entonces, ¿cuándo vamos a dar la carbamazepina? Indicaciones para dar carbamazepina va a ser una convulsión focal, focal o parcial, o una convulsión generalizada tipo tónica. Entonces, recordemos que las convulsiones pueden ser focales o generalizadas, focales o parciales es lo mismo, que esto es que nada más está involucrado un foco del sistema nervioso central o del cerebro, nada más un grupito de células. Y generalizada es que está involucrado todo el sistema nervioso central, o sea, todo el cerebro. Y de generalizadas tenemos varios tipos, tenemos la tónica, tenemos la tónica clónica, la de ausencia o la de, bueno, la neotónica, y tenemos varios tipos de la convulsión generalizada, eso ya está en otro video. Pero la tónica, la tónica es cuando el paciente se queda todo rígido, entonces cuando tiene la convulsión está todo contraído, esa es la convulsión generalizada tónica. Para estos dos casos, sea la carbamastepina, si es una convulsión que nada más involucra una parte o un foco del sistema nervioso central, o si es generalizada tipo tónica, cuando el paciente se queda rígido. Y en cualquiera de las dos puede ser simple o compleja, o sea, puede haber pérdida de la conciencia o no. Simple es que no hay pérdida de la conciencia, compleja es que sí hay pérdida de la conciencia. Pero bueno, esas son las indicaciones. Entonces, vamos con los efectos adversos. Los efectos adversos, aquí la neumotécnica para acordarnos, va a ser A, B, C, D, L, P, y aquí al lado de este voy a agregar S. Entonces, A, va a ser de ataxia, ataxia, B, va a ser de blood, discrecias, discrecias de la sangre. ¿Cuáles son las discrecias de la sangre? Esto puede ser, por ejemplo, agranulocitosis, agranulocitosis, anemia, anemia aplástica. Entonces, pues, ¿qué es agranulocitosis? Que no tenemos los granulocitos, que es el neutrófilo, el vasófilo y el eosinófilo. Anemia plástica es que tenemos disminución, disminución de todas las líneas celulares. Entonces, no tenemos ni linfocitos, ni vasófilos, ni osinófilos, ni neutrófilos, ni monocitos, ni glóbulos rojos. Entonces, aquí, si tenemos disminución de los neutrófilos, el paciente va a tener infecciones recurrentes. Si tenemos disminución de las plaquetas, si tenemos disminución de las plaquetas, el paciente va a tener sangrado. Sangrado. Y si tenemos disminución de los glóbulos rojos, los glóbulos C, el paciente va a tener anemia. Entonces, así nada más dicho como glóbulos discrechas o discrecias de la sangre, no esencialmente nos estamos refiriendo a la anemia plástica. Y la anemia plástica es tener disminución de todas las líneas celulares. Entonces, si no tiene neutrófilos, tiene infección o infecciones recurrentes. Si no tiene glóbulos rojos, va a tener anemia. Entonces, se va a presentar como pálido, que tiene fatiga, que tiene la conjunctiva, bueno, pálida como amarillita. Y si tiene disminución de las plaquetas, pues va a tener sangrado más fácil. Ahora vamos con la C. Entonces, aquí, este es de cleft pala. Este es paladar hendido, paladar hendido en inglés. Ahora, esto nos recuerda, usted nos dice que es un defecto congénito, que es teratogénico. Entonces, en lugar de poner este, pues ponemos T de que es teratogénico. ¿Qué más puede hacer la carbamazepina? ¿Por qué más es teratogénico? Porque hace defectos del cierre, cierre del tubo neural, del tubo neural. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué hace defectos del cierre del tubo neural? Porque inhibe, inhibe la absorción del folato. Recordemos que a las señoras embarazadas se les va a dar folato para prevenir los defectos del cierre del tubo neural. Si la paciente tiene disminución de los niveles de folato, como puede ser porque está tomando carbamazepina como tratamiento anticonvulsivo, la carbamazepina inhibe la absorción del folato. Entonces, va a ser una paciente que está embarazada y que tenga menos concentración de folato o menos, bueno, sí, menos niveles de folato. Entonces, el paciente, o bueno, el hijo de esta señora puede tener defectos del cierre del tubo neural, como es espina bífida o, bueno, puede ser espina bífida, puede ser meningocele o puede ser milo meningocele. Pero bueno, ¿qué más? Vamos a tener, siempre que hay paladar hendido, pues esto viene acompañado del labio laporino. Entonces, casi siempre se presentan juntos, aunque, obviamente, los mecanismos por los cuales se da el labio hendido o el labio laporino y el paladar hendido son dos razones distintas, pero generalmente coinciden. Pero bueno, vamos con la S. La S va a ser de síndrome de Stephen Johnson. El síndrome de Stephen Johnson es como si al paciente literal se le estuviera cayendo la piel. Entonces, si se le está cayendo la piel, pues, bueno, va a tener infecciones, pues ya no tiene la piel. Y recordamos que la piel es una barrera de protección, digamos, del medio exterior o contra el medio exterior. Entonces, si al paciente se le cae la piel, pues ya no tiene esa protección. Entonces, se va a infectar fácilmente. Se va a infectar fácilmente. Y digamos, el síndrome de Stephen Johnson puede progresar o si es más severo se llama síndrome NTE. Que esta es, digamos, la progresión más severa. Si es síndrome de Stephen Johnson, esto va a ser un involucramiento nada más de menos del 10% de la piel. Si ya progresa más, si ya es más del 30%, entonces va a ser NT, el síndrome de NT. Vamos con la otra S. La otra S. Esta va a ser de síndrome de inapropiada secreción de la hormona antidiurética. Entonces, aquí, síndrome de, de, bueno, de que tenemos secreción inapropiada de la hormona antidiurética, esto no quiere decir que tengamos menos secreción, sino que tenemos más secreción. Entonces, aquí hay más, más secreción de la hormona antidiurética. Más hormona antidiurética. Entonces, si hay más hormona antidiurética, la hormona antidiurética lo que hace es que, hace que el paciente retenga, retenga volumen. Entonces, hace menos orina y así, pues, retiene, retiene agua. Entonces, es un paciente que va a tener dilución de todos sus solutos. Va a tener hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia, o sea, todos sus solutos o sus electrolitos, su concentración va a estar disminuida porque está reabsorbiendo más líquido. Entonces, esto es síndrome de inapropiada secreción de la hormona antidiurética. Inapropiada se refiere a que está secretando más hormona antidiurética de lo normal. Entonces, estas son las S y las pongo aquí para acordarnos de este con S que suenan igual. Bueno, vamos con la D. La D, esto va a ser de diplopia. Diplopia. Entonces, el paciente va a tener pues visión borrosa y después va a estar viendo doble. La L, esto va a ser de liver, liver o hígado. Hígado. Entonces, el paciente va a tener por ejemplo colestasis. Colestasis. Entonces, va a tener aumento de las enzimas pancráticas como es la AST y la ALT, la aninomino transferasa o la aspartato aminotransferasa. Y la P, esto va a ser inducción del citocromo P450. Inducción del citocromo P450. Entonces, si la paciente, aparte de estar tomando carbamazepina como anticonvulsivo, está tomando algún medicamento que interactúe con el citocromo P450, pues va a haber que ajustar la dosis de ese otro medicamento. Por ejemplo, los anticonceptivos orales combinados. Los anticonceptivos orales combinados son metabolizados por el citocromo P450. Entonces, el citocromo P450 lo que hace es que inactiva a los anticonceptivos orales. Entonces, pues por eso damos cierta concentración o cierta cantidad de anticonceptivos orales. Si la paciente está tomando carbamazepina, si toma carbamazepina esto hace inducción del citocromo P450. Y si tenemos más concentración del citocromo P450, pues va a metabolizar a los anticonceptivos orales. Entonces, más metabolismo de los anticonceptivos orales, pues va a disminuir o van a disminuir los niveles del anticonceptivo oral. Entonces, va a disminuir la eficacia de los anticonceptivos orales por estar tomando la carbamazepina. Entonces, si se está tomando anticonceptivos orales y le va a usar carbamazepina, hay que ajustarle la dosis de los anticonceptivos orales. O podemos poner millones de ejemplos. Por ejemplo, las estatinas que también son metabolizadas por el citocromo P450. Y hay un montón de antibióticos y medicamentos que interactúan con el citocromo P450, como son los macrólidos y un montón de medicamentos. Pero bueno, entonces, siempre que vemos carbamazepina hay que ajustar la dosis de los medicamentos que interactúan con el citocromo P450. Entonces, ¿qué es la carbamazepina? ¿O por qué la usamos como un anticonceptivo? Porque bloquea los canales de sodio y esto impide la despolarización de las neuronas. Cuando vamos a la carbamazepina, si el paciente viene con una convulsión focal, o sea que nada más es por eso un foco del sistema nervioso central o si es una convulsión generalizada pero de tipo tónica, o sea cuando el paciente está todo contraído. ¿Cuáles son los efectos adversos de la carbamazepina? A, B, C, D, L y P. Ataxia, blood discrechas, que son discrechas de la sangre como es la anemia plástica que se presenta con disminución de todas las líneas celulares. Entonces va a tener infecciones porque tiene disminución de los neutrófilos. Va a tener anemia porque tiene disminución de los glóbulos rojos y va a tener sangrado porque tiene disminución de las plaquetas. La C es de teratogénico. Esto nos acordamos porque hace paladar hendido, cleft palate, que es paladar hendido y esto es teratógeno. Entonces teratógeno porque hace paladar hendido o porque hace el labio leporino o porque inhibe la absorción de folato y al inhibe la absorción de folato pues la paciente tiene riesgo de que su hijo tenga defectos de cierre de tubo en la hora. Entonces digamos tres mecanismos por los cuales es teratogénico y la carma más fina. D es de diplopia. L es de hígado o liver. Esto va a ser pues aumento de las enzimas hepáticas. Entonces hay que estar checando la función hepática como cada seis meses más o menos. Y P esto es de inducción del citocromo P450. Entonces aumenta la actividad de esta enzima. Este es un complejo de enzimas que metabolizan un montón de cosas y medicamentos. Y hay un montón de medicamentos que interactúan con el citocromo P450. Entonces si está tomando carbamazepina le vamos a ajustar la dosis de los otros medicamentos que esté tomando que interactúen con el citocromo P450. Y aquí las heces es de síndrome de Stephen Jusson que es como descamación de la piel. Y bueno, el síndrome de Stephen Jusson ya está en otro video, en el video de la lista de reproducción de piel. Y si es más grave pues progresa al síndrome de NT y la secreción inapropiada de la hormona antidiurética que es que el paciente secreta más hormona antidiurética y entonces retiene más líquido. Entonces sus concentraciones de iones y así van a estar disminuidos. Entonces va a tener hiponotremia, hipocalemia, hipocalcemia y pues las consecuencias de tener eso. Si tiene hipocalemia pues en el electrocardiograma vamos a ver las ondas o prominentes y vamos a ver las tres planas. Si tiene por ejemplo hipocalcemia pues el paciente se va a presentar con el síndrome de Trousseau que es que cuando estamos tomándole la presión va a ser la mano como así, como engarrotada, como así. O si hacemos percusión o si le tocamos la mejilla esto va a ser contracción del músculo macetero. Esto se va a presentar como, o es la presentación de la hipocalcemia en respuesta a un aumento de la secreción de la hormona antidiurética porque como se está reteniendo más líquido pues disminuye la concentración de los solutos o de los iones. Nos vemos en el siguiente video.